Sánchez está llevando a cabo un experimento para conseguir que los españoles nos acostumbremos a vivir en una democracia tutelada, en la que los derechos de los ciudadanos dejan de ser universales, indivisibles e innegociables y pasan a ser graciables, adjudicados de forma parcial, temporal y aleatoria por la superioridad, o sea, por mi persona, como se calificaba a sí mismo en una de las múltiples apariciones en su aló presidente. Para conseguir ese objetivo que atenta contra los principios democráticos más elementales, Sánchez necesita algo más que el despliegue de propaganda que parece inspirada en el método gobeliano y que es llevado a cabo por sus centenares de asesores a las órdenes de Iván Redondo. Para que su estrategia tenga éxito a corto plazo, ha de desarrollarse coincidiendo con el periodo que tiene asegurado en el gobierno y en el que arrasa la pandemia y se hunde la economía, el caldo de cultivo idóneo para el enraizamiento de todo totalitarismo. Sánchez necesita amordazar todos los poderes del Estado, necesita parasitar todas las instituciones, necesita acabar con el más mínimo atisbo de separación de poderes. Por eso, el único acuerdo que busca con el Partido Popular es la renovación de los titulares de los órganos de la Justicia. Sánchez necesita asegurarse de que los magistrados que hayan de pronunciarse en el futuro sobre sus presuntos delitos tengan asegurado su puesto durante unos cuantos años y vayan resolviendo a conveniencia de quien los nombró. El primer paso para dirigir y tutelar la estrategia judicial, para protegerse a sí mismo y su gobierno de las consecuencias de sus corrupciones políticas y económicas, ha sido poner al frente de la Fiscalía General del Estado a Dolores Delgado, más conocida en los ambientes como Lola la de Villarejo. Gracias. 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 Gracias.